Por suerte, en mi carrera me ha tocado, en la mayoría de los clubes, estar mucho tiempo. He trabajado en tres clubes a nivel profesional y mucho tiempo en cada uno. Así que, la verdad, esperemos que sea así. Y muy contento de llegar con mi familia a Santiago. Seba, Kimsev viene del peor año deportivo, creo, ¿no? O de la peor temporada. Sabes que hay que levantar, sabes que hay que ponerlo de vuelta en vidriera, que hay que buscar competencias nacionales e internacionales, más allá de que ahora va a tener una muy pronto, ¿no? Sí, Kimsev es eso. Si bien ya hay una institución establecida en la Liga como uno de los candidatos siempre, en la mayoría, menos en dos temporadas, siempre tuvo el 50% para arriba de victorias. O sea, y siempre apunta alto y a mejorar en distintos puntos y distintas logísticas para ser una de las organizaciones mejores del basque argentino. Así que, seguro que es una de las cosas ponerlo rápido de vuelta arriba y competir con los mejores porque es un equipo que siempre apunta a lo más alto. Entonces, hay que buscar estar en eso. ¿Vas a buscar un mix, digamos, con gente que promete y aquellos que ya tienen la experiencia? Y un mix siempre es la idea, ¿no? Gente que establezca, que sepa jugar momentos importantes. Eso sirve la experiencia y la energía en una liga que es muy larga, teniendo la Liga de las Américas que también se va a jugar mucho. Tenemos que tratar de hacer un equipo largo y que esté todos los días dispuesto a competir. Es muy importante la salud en esta liga, me parece, y también la energía que traen los jugadores jóvenes para poder mantener un nivel de intensidad es sumamente importante. Así que, un mix sería lo ideal. Claro, lo tuviste que aguantar a tus espaldas. Digo, a la gente y a la pasión de Santiago Pueblo Vázquez. Sí, sí, se vive de esa forma, ¿no? Por ahí me ha tocado dirigir a algunos jugadores santiagueños. Y se nota que le gusta jugar, que le gusta estar en la cancha, que le gusta el juego en sí, ¿no? Y a la gente también se nota que valora mucho la intensidad, el sacrificio del jugador que se entrega al 100%. Y eso es lo que vamos a tratar de este Kimsa que contagie, que la gente se siente identificada y se vuelve a enamorar. Me parece que es una de las cosas principales, más que un resultado que sienta un equipo que los representa. Me parece que es de las cosas que tengo como meta al principio. Más que un resultado, eso. Y eso después va a acercarnos al resultado que queremos.